Vamos, urgente, Cristian Malvo, en el aire. Mauro, y seguimos aquí en la puerta de la escuela número 41. En estos momentos hay contención para los familiares que se acercan. Y estamos con Mariano, que es el papá precisamente de Luzmila, una de las alumnas que iba a bordo de este micro, que permanece internada en el Hospital Ludovica de La Plata, con un fuerte golpe en el pecho en terapia intensiva. Y Mariano decidió quedarse aquí, en la puerta del establecimiento educativo. En estos momentos hay docentes en su interior. Fue asistido por psicólogos también Mariano. Y bueno, ¿qué sensaciones, Mariano, tenés en estos momentos? Primero, ¿cómo está tu hija? Bien, bien, ella está estable, está internada en terapia intensiva. Shockeada, obviamente, por la situación, por lo que le tocó pasar. Y bueno, ahora esperar que los golpes internos o algo no traigan consecuencias, porque eso es lo más preocupante. Pero bueno, está lúcida, está respirando por sus propios medios, así que hay que esperar, hay que esperar a ver cómo evolucionan estas horas. Mauro, te escucha Mariano. Hola Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿No vas a ver a la nena? ¿Se queda en el hospital o vuelve? No, no, la nena se queda en el hospital por ahora, seguramente pasarán 24, 48 horas y después, como evolucione, a medida que va evolucionando, la van a trasladar o le darán el alta. Entiendo, ¿y con quién está ahora? ¿No la acompaña la familia? ¿Sí? Sí, sí, está con mi mamá, con mi señora y con mi hermano. Están los tres ahí. ¿Y vos no vas porque...? Ahora queda, hoy queda. ¿Por qué no vas vos? Porque están... Tengo a los otros chicos acá con mi abuela que es mayor, que tiene 81 años. Eso es unío bárbaro. Y claro, y no... Chicos de 8 años por ahí iban a preguntar o algo y... Sí, no, 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 no necesito estar ahí para poderlo intentar. ¿Y cómo está tu hija? Está bien, dijiste, terapia intensiva. ¿Sabés algo de parte de ella o de alguien cómo fueron las cosas de verdad? No, no, todo trascendido, los audios de los chicos dentro del micro, que volanteaba el chofer, que se quedaba dormido, que cabeceaba, todo dicho por ellos, o sea, los audios están, pero no, yo no los tengo los audios porque no están en el chat, en el chat, del grupo de los padres, pero sí he escuchado que salió eso apenas pasó. Los chicos lo que creen es que el chofer se quedó dormido, tienen eso, se chatearon eso. Sí, sí, yo calculo que sí, porque también venía de un viaje de la costa, venía de ayer, también vino un viaje de la costa a él y seguramente no descansó lo que tenía que haber descansado y bueno, pasó lo que pasó. O vaya a salir uno, ¿qué? Todavía la expedición no está. Ahora que pasó, claro, que es un desastre, ¿no es mal horario esto salir tres y media de la mañana? Es una calamidad, ¿no? Sí, eso es lo que yo, eso es lo que le dije yo a mi mujer, le comenté en el momento que yo me enteré que iban a viajar a esa hora, le dije, pero ¿por qué tan temprano? Si no, no tiene sentido, si ya a las cinco y media, seis de día podés tardar dos o tres horas más en llegar. Está desfresco. Pero, claro, vas tranquilo, tenés más horas de descanso para, porque supuestamente hizo viaje, hacía viajes el hombre, no es que hizo este viaje solo. O sea que venía allá con un cansancio, entonces viajar a las tres pico te vence el sueño. Claro, vos lo que creés es que el tipo se enganchó con el sueño y se pegó un virulo de eso que se puede pegar cualquiera. O sea, puede pasar, no puede pasar cualquiera en la ruta. Mariano, costó mucho, ¿no? El cansancio te vence. Costó mucho armar, pagar este viaje o más o menos lo bancaron. Sí, sí, costó, claro que costó. Con todas las cosas que pasan económicamente hoy en día, durante estos años, claro que costó y bueno. Pero se hizo lo que se pudo y bueno, se fueron. No, digo, la mayoría de los padres, ¿qué son? Son laburantes, tipo que les cuesta pagar un viaje. ¿Laburantes todos? Sí, sí. Sí, 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 todos laburantes. Un barrio de gente humilde, pero trabajadora y... Que le querían dar el gusto a los chicos. Ah, mi, está peor. Claro, sí, viaje egresado, aunque sea todo día, que iban a conocer el mar, muchos de ellos. Y a Mundo Marino, a un espectáculo, o sea, pero bueno, son desgracias que pasan y ante eso no se puede hacer nada. Sí, que pasan en la Argentina más que nada, son desgracias que pasan a razón de 20, 25 muertos por día en accidentes de tránsito. Son desgracias que pasan porque hacemos las cosas mal, no debería pasar esto ni mucho menos. Pobres los chicos, ¿no? ¿Conocés a todos los chicos, a los que fallecieron también, a todos? Sí, las chicas que fallecieron eran muy amigas de mi hija. Compartían todo y venían a casa, mi hija iba a las casas, jugaban al hockey juntas, iban a ir a otro colegio de secundaria, con una de ellas iban a ir juntas. No, la verdad que es un dolor muy grande para todos y para mi hija es un dolor grandísimo. ¿Esto qué era? ¿Viaje egresado de la escuela primaria? Sí, sí, el último grado. ¿En la escuela primaria? Claro, del último grado, sí. El último grado que estaban con... ¿Cuántos días iba a durar el paseo, el viaje, todo? No, era ir a Mundo Marino y quedarse a la noche ahí y después venían al otro día, creo. Ah, era solo Mundo Marino, venían enseguida. Sí, era... Quizás, por ahí no sé si tenían pensado ir a la costa o al mar. Ponerle un par de días, mañana, mañana, viernes. No más que eso. Mañana, viernes, sábado, domingo y volvían enseguida. No daba para más el presupuesto, claro, imagino. Es un gran esfuerzo de los padres. Pobrecito. Bueno, a ver qué pelear ahora, ¿eh? Recuperar la cabecita de la nena, su psicología, todo. ¿Cómo estás vos? Sí, sí, Pablo, sí, la verdad que... ¿Cómo estás vos? Y acá, o sea, en primer momento estuve muy nervioso porque no teníamos novedades de nada. Yo me quedé todo el día acá, recibía novedades por medio de tus colegas, todos, de tus compañeros. Y con eso pude ir sabiendo cómo estaba mi hija. Si no, no llegaba información. Bueno, a tus órdenes. Espero que la nena se recupere todos los chicos que puedan recuperarse, ¿no? Es muy feo esto que pasó, tristísimo. A tus órdenes. Abrazo grande, Mariano. Sí, quiero que sí. Muy amable, ¿eh? Chau, querido. Muchísimas gracias. Mauro, me están diciendo que hay nueve alumnos trasladados, ¿eh? Seis al Hospital Eva Perón de San Martín y tres al Hospital Ludovica, donde también está internada la hija de Mariano. Bueno, de paso te cuento que aquí en el establecimiento educativo, la escuela número 41, decretaron tres días de duelo por esta situación que están atravesando, muy delicada. Habían convocado también a una concentración para las seis y media, pero han decidido suspenderla por obvias razones en reclamo de justicia. Hay muy buena contención por parte de la comunidad educativa. Mariano me asiste de que esto es así. Y él ha decidido entonces quedarse aquí en la puerta de la escuela y también cerca de su hogar, porque tiene que también estar muy cerca del resto de su familia, mientras que su mamá y su esposa. Y un dato que dijo recién, muchos de estos chicos, Mauro, de 11 y 12 años, iban a conocer el mar por primera vez. Yo lo conocí más tarde. Y mirá en qué terminó, ¿no? Esta situación. Yo lo conocí más tarde. Y esta gente muy humilde, muy humilde, que juntó peso sobre peso, peso sobre peso para que tengan este viaje de 24 horas. Los chicos, bueno, no tienen lo que es el país. No, para que conozcan el mar. No, espera, espera, los chicos no saben lo que es el país. Hay mucha gente pobre. Éramos pobres también de hace muchos años. Y no conocíamos el mar, ¿eh? No, no conocíamos el mar. A mucha gente pobre que tiene la Argentina, siempre ha tenido, ahora tiene más, le costaba también comer y le costaba conocer el mar. ¿Qué mar? Antes no había mar, esto agarrá un auto y me voy a amar de plata. No era esto hace tantos años. La pobreza es típica de la Argentina que no ha sido bien proporcional a que la gente tenga buen contenido. A mí no me asombra nada, entiendo que es verdad. Pero no es justo la ilusión de estos chicos, Mauro, la ilusión de estos chicos que se subieron a ese micro, que confiaron en esta empresa tercerizada, los padres que también confiaron, que pusieron peso sobre peso. Igual era un viaje de un día. Estaban entregando a sus hijos a una tragedia, a una tragedia anunciada porque este hombre tuvo un viaje a la costa el día anterior, le había regresado a las 8 de la noche, Mauro, casi a las 3 y media de la mañana subiéndose al micro con 43 alumnos. Es decir, un poco de lógica, un poco de lógica. Lo cierto es que ahora habrá que esperar las perillas, este hombre quedó aprendido, homicidio culposo. Hay dos nenas que perdieron la vida, que eran muy amigas de Luzmila, de la hija de Mariano, familias destrozadas, por ir un día a San Clemente del Tuyú a conocer el mar y quedar en manos de estas personas que en base a la negligencia de un hombre que no tenía que estar al volante, que cabeceaba, terminó mordiendo la banquina y ocasionando esta tragedia. Realmente se siente mucho el dolor aquí, se siente mucho aquí en Benavides y son sentimientos encontrados. Déjame ir a Rubino, que está pidiendo también paso. Fabián, adelante, te veo. Dale. Bueno, Mauro, le confirmo que aquí son cuatro los nenes, los chicos que están internados. Como le había dicho entonces, las que sufrieron las mayores consecuencias es una nena de 12 años que le amputaron su bracito izquierdo, tiene también un traumatismo, una fractura muy leve de cráneo y que hay que esperar 48 horas para saber cuál es la evolución. Esa es la que está más grave. Hay otro chico que ingresó también, tuvo pérdida de conocimiento, le están haciendo estudios neurológicos, pero estaría bien. Y otros dos que están internados, obviamente, por golpes. Dos más fueron internados. A uno se lo derivó al hospital de Tigre y otro, el restante fue finalmente a su casa porque su estado es bueno, es estable. Entonces, les reitero que aquí hay cuatro chicos que han quedado internados. Obviamente, la chiquita de 12 años es la que seguimos con mayor atención por el estado de salud en el que se encuentra. Gracias, Fabi. Vamos a hacer una cosa. Enseguida va a ser el último corte. Nos queda toda la hora para el resumen. Les ruego que a partir de que termine el último corte, enseguida, estemos todos a contar lo que pasó. Desde que pasó hay mucha gente que vuelve ahora de trabajo y no tiene idea mucho de lo que pasó, este desastre. Te voy a contar un poco cada uno de los móviles, nosotros, de qué se trata. ¿Qué más, Hugo? Claro, estamos esperando información sobre los análisis y las pericias al micro. Recordemos que mañana declararía, veremos... No, o no. O no, por eso digo, lo pongo en condicional. El chofer, Maldonado. Un hombre que ya se sabe, dijo en una declaración no oficial, pero lo dijo, que había perdido el control del vehículo. A partir de ahí y de la posibilidad del poco descanso entre viajes, a lo que sabemos se repite en la Argentina, ahora comienza nueva temporada donde los micros van y vuelven por la demanda turística, podría complicar no solo su posición, sino el de la empresa, porque también tiene que haber allí controles suficientes para evitar que la pareja de choferes o el acompañante o quien maneja el vehículo en este caso, tengan el descanso suficiente. Y esa podría ser por ahora. De hecho, es la hipótesis que prima la principal sospecha a partir de lo que ocurrió. Es decir, que fue un mal manejo del conductor, tal vez por problemas de descanso, pero que él perdió el vehículo por el momento, es lo que se investiga alrededor de esta tragedia, Mauro. Vamos a hacer ahora la última pausa, vamos a hacer de 6 a 7, todo lo que pasó con las imágenes, las opiniones del temprano. ¿Falta algo decir, Mariana, Lucio, Alcantina, el corte, el último o no? Mauro, lo confirmado es que los tres días de duelo no es solo para la escuela, es todo el municipio de Tigre. Toda la administración pública en Tigre, todas las escuelas de Tigre están con tres días de duelo y de acá al lunes 2 de diciembre no va a haber actividad pública allí en el municipio. Muy bien. Lucio, ¿algo más? Vos no pudiste hablar, pobre. No, de este tema... No, simplemente recordar que no está bueno que así ocurra, pero el tacómetro o el velocímetro puede ser violado, puede ser adulterado, puede ser falseado. Lo que pasa, bueno, después comprobarlo ya es otra historia, ¿no? Me parece que es mucho más difícil. Y el otro tema, Mauro, es... Te digo, el mismo comentario... Mirá, no me acuerdo si fue hace... Ni siquiera yo trabajaba acá, para que te desunida. No me acuerdo, yo trabajo acá del 2014. Fue antes. El mismo comentario con otro micro, siempre la misma historia. Los micro doble pisos son económicamente rentables porque abajo en la bodega llevan paquetería, las empresas facturan, pero lo que pasa es que son muy altos y entonces la estabilidad, el viento, es lo mismo, Mauro. Hace una década, por lo menos, que sabe que los micros de doble piso son rentables pero no son seguros. Y sin embargo, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte o los respectivos ministros de Transporte que van pasando dejan que esos micros sigan existiendo. Vamos a hacer todo el repaso. Con Lucio no podamos ni meter, ni quisimos meter el dólar que estaba arriba. Sí, pero... Los cambios de gabinetes están hechos, pero a lo mejor después... Y claro, no da la gana. A lo mejor al final resquicio metemos cuatro o cinco noticias. A la vuelta, al último corte, si no sabes lo que pasó, te contamos todo con todo lo que hay. Molto, más de medio siglo, en la mesa de los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias!